Música Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte ni siquiera virtud Porque supe que tenías otro amante, y en la herida ya tenías otro amante Te gusta mucho el baile, te bailas al compás, te vas hasta el alrededor Y quieres más y más, te gusta mucho el baile, te bailas al compás, te vas hasta el alrededor Y quieres más y más Soy un ranchero, jugador y navegante, y ya me voy para allá, nunca más volván Me dejaste sin irme y sin volarte, porque tú no te echaste a comer Te gusta mucho el baile, te bailas al compás, te vas hasta el alrededor Y quieres más y más, te gusta mucho el baile, te bailas al compás Y quieres más y más Música La roya de boya y te bebo el santo, tu manita no te la pude quitar Hay momentos en que pareces del mundo, cuando no ves tu cintura, te bailas al compás Te gusta mucho el baile, te bailas al compás, te vas hasta el alrededor Y quieres más y más, soy un ranchero, jugador y navegante, y ya me voy para allá Te escuchas Ha.- Xboxdalena Le-santo Check la hola R-y ¿Tú te lo que gé-c-c-s-s-t-o-c-c-s-t-s-o-p-s-t-s-t-s-oz-h-t-s-o-t-s-t-s-t-s-r-s-t-s-t-s-t-s-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t Te verás que juntos pasamos los dos y que nunca podemos olvidar. Oh, mi llena, que feliz, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a ti y de nuevo me perdí. Venga, mamita. 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 listsos hombres, de esos hombres, pues qué voy a decirles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en la sala. ¡Ay qué bonito paseo desde el cenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! Aquí están pobres, se sienten millonarios, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy dueño, nacido aquí muy lejos, y sin embargo les pido en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, que ganó coño de ser de más acá. ¡Ay qué bonita también su catedral! 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 Esa muchacha me tiene el loco, y nada más que pensar en ella. Estoy de veras enamorado, pero no sé cómo decirse lo. Voy ahora mismo a volver a buscarla, como su mano y la suelta. Y es verdad, que es el primer amor que llega, hermoso como primavera, con el que empiezas a soñar. Y es verdad, que es el primer amor que llega, hermoso como primavera. Y la puerta nunca vuelve a coordinar. Y yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me no verá. Y yo sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no le quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y para la fe. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bueno, la segunda parte aún más fuerte y aún más interesante. La gente que está por ahí en el fondo también que se oíba, porque es que resulta que cuando vas por la vía te puedes encontrar un muro, un bache o una piedra como se encontró este señor. Y una piedra en el camino, le enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo una piedra en el fondo, rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y para la fe. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El sol arrosa, maravillosa, y si tú hoy quieres bailar con el sol, pero el marcelazo, maravillosa, contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, pero el marcelazo, maravillosa, contigo. Paseando en tu jardín, mi jardín, mi jardín, maravillosa, por el carona de ti, cosas hermosas, una estrella de las que, es una rosa, y después se golpea a ti, maravillosa, y si no, hoy tú quieres bailar con el sol, pero el marcelazo, maravillosa, contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, pero el marcelazo, maravillosa, contigo. La, 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 la En un rincón apurando un paso Y una ilusión de cuántas horas me paso Sin nada más que recordando su forma de amor Somos amigos desde mi Y por eso te pido Ayúdame esta noche conmigo Voy a salir de este mundo Me quiero sentir Pero olvidarme de aquel pataso De aquel pataso Ayúdame Tengo amistad de puesto conmigo Ayúdame Y que te dé la mano Que tú me amas Ayúdame Que para estar en el cuerpo Ayúdame Y que te dé la mano Que tú me amas Somos amigos desde mi Y por eso te pido Ayúdame esta noche conmigo Voy a salir de este mundo Y que te pido sin ti Y que te dé la mano Y que te dé la mano Que tú me amas Ayúdame 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 Y que te dé la mano Y que te pido la mano Y me preguntan en mi casa Ayúdame Y esa ceux ¡Suscríbete! 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 Y vengo a saludarte Venimos todos juntos Y trate la felicidad Y en la vida que tú naciste Nadie o no dame un flore Y en la vida del bautizo Cantaron los ruíes en llor de la nación Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo La luz del llor de la nación ¡Venga, pasemos ahí! ¡Venga! 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 Bueno, y ahora vamos a ganar de términos Y yo quiero que nuestro campista Yosu Cante una canción y se la dedique A mi ex y sobre todo a mi ex suegra Yo sé que seguro que te está aquí Tiene para ti el que en la calle de Cáceres No digo más Dedícale, Jesús Dedícale No me amenazas No me amenazas No me amenazas No estés de ti, vida No voy a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenazas No me amenazas Ya estás grandecita Y entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Y te vas 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 que tiene pie y tolito junto a la boca no se lo des a nadie y tolito que a mí me toca ay, 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 ay cantando yo porque cantando se alegran pie y tolito los corazones ay, 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 ay cantando yo porque cantando se alegran pie y tolito los corazones dos amigos así como tú, como yo vive toda la vida muchas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvida hoy regreso hasta aquí y sin querer me conozco contigo me da gusto decir que de esta tierra vive un amigo tú ya sabes que sí en mí, en mí hay un parecido aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos los amigos así que no se ven quizás ni seguido cuando nos encontramos nos festejamos vengan conmigo venga, venga, viva nuestra vida es así viajar, cantar es nuestro destino a veces llorar a veces reír seguir el camino nuestra vida es así ganar, perder de siempre lo mismo y al final los amigos no se olvidan de sus amigos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este negro! ¡Buen amigo! Tú ya sabes que sí en ti, en mí hay un parecido aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos los amigos así que no se ven quizás y muy seguido cuando nos encontramos nos festejamos vente conmigo ¡Venga, viva! nuestra vida es así viajar, cantar es nuestro destino a veces llorar a veces reír seguir el camino Nuestra vida es así ganar, perder es siempre lo mismo y al final los amigos no se olvidan de sus amigos ¡Sí, déjame pasar! al final los amigos no se olvidan de sus amigos ¡Sí, déjame pasar! 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 Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 en tus labios quisiera besar Linda pescadora, nunca me abandones, no me hagas ilusiones, no, 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 no Linda pescadora, nunca me abandones, no me hagas ilusiones, no, no, no Marina, 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 si hoy yo tu rezo es gozar Marina, 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 si hoy yo tu rezo es gozar Donán se enamora, no, no, mira, sale, no, mire, no, no, no Donán se enamora, no, mira, sale, no, mire, no, no, no Donán se enamora, no, mira, sale, no, mira, sale, no, no, miahara, si hoy yo tu rezo es gozar ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Vamos! 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 Llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Llegaste tú quedándole mi alma como dulce en moda de una pierna desde que tú llegaste tú cayendo contigo con dulce sueño lleno de ilusión desde que tú llegaste me enamoraste y confundí y quiero confesarte que sólo tuyo que sólo tuyo es mi corazón ¡Vamos! 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 Señor, yo no me casaré, así me digo al juda y así me digo al muerto. Señor, yo no me casaré, soy el morado y yo me conmigo.